Ustedes van a seguir, vamos a seguir en la práctica, ¿listo? Entonces, mientras solucionamos estos temas de luces y tecnológicos, voy a contarles un poco de la práctica, cómo va a ser hoy. Y me presento, nos presentamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, familias. Si este espacio es un espacio de familia, no solamente familia con hijos o con hijas, sino también de familia, papás, mamás, hijos, hijas, tíos, abuelos, si tienen mascotas, perritos, todos, todos los que pertenezcan, los que nos consideremos como una familia, pues estamos bienvenidos. Les voy a ir explicando, Ayana está supervisando al papá, que está organizando todo el tema técnico. Sí, exacto. Entonces, para los que recién llegan, les estaba contando que pueden ir buscando algún elemento así, como de hora loca, que en todas las fiestas nos regalan. ¿Cierto? Ayana nos va a demostrar. Por ejemplo, puedes ponerte unas gafas de este estilo. O puedes utilizar una corbata como esta. O si no tienes ningún elemento, puedes buscar algún maquillaje, pintarte la cara, la nariz, hacerte unos bigotes de gato, hacerte nariz de conejo, ponerte un sombrero, cualquier cosa. O sea, hoy vamos a salir de lo que siempre, en lo que siempre estamos. Bueno, yo soy Clarena Cruz. Ella es Ayana Cienfuegos. Y ahorita les voy a presentar a Orlando Cienfuegos, que es papá, papá técnico, que nos está ayudando con todas las luces. Hoy es el espacio de yoga en familia. Generalmente, para la mayoría de personas, pues hemos visto que el yoga es posturas, posturas y respiraciones. Hoy vamos a tener posturas para todos los niveles. Es decir, tanto si tienen una bebé, como Ayana, la profe, o si tienen unos niños o niñas de más años que ya puedan caminar, o si solamente son ustedes pareja. O si está el abuelito, la tía, la mascota. Vamos a dar las indicaciones. También vamos a tener un espacio de respiración consciente, de mantras, de juego. Para que estemos, pasemos un rato bien, bien chévere de domingo. Entonces, aquí ya nos están dando Ayana la indicación. Ya, la luz se ve perfecta, Clare. Perfecto, bueno, me alegro. Entonces, no sé, Mari, si puedes, ahorita me ayudas con la grabación. Bueno, ya les he grabado, porque no me quería perder la presentación de Ayana. Me encanta, quiero ponerlos a todos de galería. Voy a ponerlos en galería. Yo también ya saqué mi bolsa mágica. Quiero mostrarles el sombrero campeón de Ananda. Muestra tú. Muestra tu sombrero y los cachos de papá. No le puse yo. Entonces, pueden irnos mostrando como su... Sí, pueden, exacto. Abrir su cámara. Vienen a abrir sus cámaras y pienso que es un momento súper lindo, justamente para comprender que el yoga, lo que está diciendo Clarena, va muchísimo más allá de hacer asanas y pranayamas y secuencias complicadas. Esto tiene mucho que ver con estar en el corazón y estar ahí presentes. ¿Vale? Mira qué lindos todos. Muy bien. Se están preocupando. Así es. Muy bien. Yoga significa unión. Ese es el término. Entonces, es unión y volver al corazón. Volver al corazón de cada uno de nosotros. Volver dentro de nosotros y más en esta época en la que estamos obligados, por decirlo así, a estar en casa. Y nuestro corazón también es nuestra casa. Así que, esta es la invitación hoy. A ser niños y a llamar a su niño interior. A su niña interior. Para los que somos adultos, vamos a dejar de ser adultos en este momento. Y vamos a convertirnos o vamos a llamar a nuestra niña y niño interior para que se divierta. Se divierta. Si tienes niños pequeños y en algún momento ellos se desplazan por todo el lugar, no hacen las asanas, no importa. No importa. Ellos por imitación en algún momento volverán al espacio. Así que, papás y mamás, no nos desesperemos porque no están haciendo la práctica como queremos, sino vamos a jugar en este espacio. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Si ya me confirman que la luz está bien, que todos nos pueden ver. Entonces, vamos a ir a contraluz. Voy a bajar un poco la cámara para que nos puedan ver. ¿En el mat? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, yo, yo. La de la mañana. La de la mañana. La de la mañana. Entonces, vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Ella es Rebeca Rex. Aquí tenemos a Berna Donqui. Y a Crush. Entonces, si tienen niños también, pequeñitos niñas, pueden traer todos sus muñecos para que también, sus amiguitos, para que también participen en la práctica de hoy. Así que, Ayana los está presentando. Entonces, ahí. Perfecto. Pueden tener este espacio, entonces, para traer a todos sus compañeros. Entonces, vamos a sentarnos en postura fácil. Postura fácil, ¿qué es? Que vas a traer tu pie aquí cerca de tu cola y tu otro pie también acá cerca. Muy bien. Vamos a estar ahí en el espacio, muy tranquilos. Vamos a, voy a hablar de nosotros, ya que somos una familia. Entonces, vamos a compartir. En este tiempo vamos a hacer un equipo. Ahí vamos a cerrar los ojos. Ahí con tu familia vas a cerrar los ojos. Vas a respirar profundamente, es decir, que vas a tomar aire. Vamos a tomar aire por la nariz. Y lo vas a botar por la boca. Profundamente, como un suspiro. Nuevamente tomas aire por la nariz. Y lo botas por la boca. Aprovechas para traer toda tu presencia, todo tu cuerpo físico, tu concentración a este espacio. Vamos, entonces, a Ayana va a estar acá con papá. Él es papá. Hola. Entonces, me confirman, por favor, que me escuchan bien. Te escuchamos perfecto, muy claro. Está perfecto. Muy bien. Entonces, voy a hacerles una pequeña explicación en cuanto, cuando yo les diga que vamos a hacer mudra de rezo, vamos a llevar las manos al centro del pecho. Y nuestras manos van a formar como si fueran las alas de una paloma. Como las alas de una paloma. Perfecto. Entonces, iniciamos. Te sientas en postura fácil. De manera cómoda. Asegura que tu espalda, tu columna, está recta. Y vamos a entonar, para iniciar la práctica, vamos a entonar un mantra, que es un mantra muy conocido, que Mari también nos presentó el viernes, que es el mantra universal, que se llama OM. Entonces, vamos a cantarlo tres veces. Llevas las manos, llevamos las manos al centro del pecho, como una palomita. Inhalas, cierras los ojos. Exhalas. Nuevamente inhalas. Exhalas. Y nuevamente inhalas para cantar. OM 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 Y la última vez. OM Ahí, sigues con los ojos cerrados. Vamos a consagrar esta práctica. Consagrar es ofrecer esta práctica a nuestro corazón, a nuestras familias, al mundo, al planeta, a todo lo que nos está pasando. Invito, invito a todos nuestros maestros, a nuestros ángeles de la guarda, para que nos acompañen en este espacio, nos cuiden, nos protejan, nos acompañen con su luz. Nosotros, ofrecemos esta práctica, a nuestros amiguitos, a nuestros amiguitos, a nuestros amiguitos y amiguitas del colegio, a nuestras mascotas, si tenemos perritos, gatos, pajaritos. Nosotros, ofrecemos todo, todo este amor que vamos a traer hoy a este espacio para la sanación del planeta, para quitarnos este miedo que podemos tener. Y entrar en un espacio de corazón abierto y de disfrutar de nuestra familia. Ahí vas a pensar en una intención o en un deseo que tengas hoy para la práctica y lo vas a poner ahí en el centro de tu corazón donde están tus manos. La respiras, respiras tomando aire por la nariz y la sientes ahí en tu corazón y ahora botas el aire nuevamente por la nariz. Suavemente abres los ojos. Vamos a empezar un calentamiento. Voy a poner la música, una música un poquito pues suavecita como para acompañarnos en el... Listo, entonces vamos a iniciar la práctica del calentamiento. Vas a llevar tu mentón o tu barbilla aquí al centro del pecho. Y vas a llevar ese mentón hacia el lado izquierdo a tu hombro. Nuevamente vuelves al centro y llevas tu mentón hacia el hombro derecho. Para los que en los niños pequeños, las niñas, los papás, les van a ayudar solamente. Y ellos ya solitos van a empezar a generar el movimiento, así no hay problema. En el próximo giro, giras completamente todo el cuello para que la cabeza se gire como si fuera un planeta. Se va girando, girando, va girando alrededor del sol, este planeta. Un último giro y cuando vuelves al centro, cambias de sentido. Es decir, giras la cabeza hacia el otro lado. Un último giro, un último movimiento en la cabeza y llegas al centro. Y ahí dejas que tu cabeza caiga como si fueras un muñeco, una marioneta, como si fueras una muñeca. Te trapo, caes ahí, dejas que tu cabeza baje y sueltas todo el peso del cuerpo. Vuelves nuevamente a subir la cabeza, el cuello suavemente. Llevas tus manos a las rodillas e inicias algo que llamamos los círculos. Entonces, vas a imaginar que tu cuerpo es una cuchara que se está moviendo dentro de una taza de chocolisto. De chocolisto, de jugo, de leche, de yogur, de la bebida que más me guste. Aquí dice el papá que jugo de Orojo, porque es de la costa, entonces les gusta mucho el jugo. Vas girando, vamos calentando toda nuestra pancita, la espalda. Aquí vemos que Rebeca Rex también se mueve. Ella también está calentando. Ahora cambias de sentido, es decir que cambias y haces el giro para el lado contrario. Para los que tengan bebés, entonces vemos cómo papá está indicándonos. Ya vemos que Ayana está un poquito cansada por la práctica que tuvo esta mañana con los bebés, con el grupo de yoga que tiene de bebés. Entonces, de pronto se queda dormida. Pero ella ya nos dio las indicaciones de todo lo que ella está supervisando, nuestra práctica. Próximo giro y te detienes. Inhalas, es decir, tomas aire por la nariz. Fuerte, fuerte, que se te crezca la panza como un globo, como un globo, como un globo. Y ahora sacas todo el aire de ese globo, desinflas el globo. Nuevamente, inflas ese globo. Y desinflas el globo soltando por la boca. Vamos a seguir calentando nuestra espalda. Vas a llevar tus manos aquí sobre tus tobillos y tus pies. Y vamos a hacer un movimiento levantando nuestro pecho, donde nos pusimos las manos. Vamos a levantar, a elevar el pecho, nuestro corazón hacia el cielo. Ahí puedes cerrar los ojos o tenerlos abiertos. Cuando los cierras, sientes mucho mejor el movimiento. Poco a poco vas sintiendo como la espalda se va soltando. Te sientes más ligero, más ligera. Asegúrate que no te levantes del piso. Que tu cola sigue ahí en el piso. En tu tapete, en tu mat de yoga, en tu cojín. Vamos a hacer tres movimientos más. En el último movimiento, sacando pecho, así, así. Y bajas suavemente. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro calentamiento con un helicóptero. Vas a llevar tus manos aquí sobre tus hombros. De esta forma. Y vas a mirar que tus brazos queden paralelos al piso. Es decir, que van contra el piso. Y vamos a hacer como la hélice de un helicóptero. Hacia la izquierda y hacia la derecha. El movimiento. Cierras los ojos para que no te marees. Continúas con el movimiento como si fueras la hélice de un helicóptero. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Dos movimientos más de esa hélice. Y la hélice se detiene. Y quedamos en el centro. Nuevamente, tomas respiración. Tomas el aire por la nariz. Y lo botas por la boca. Desinflando ese balón. Vas a imaginar que tienes aquí un balón. Voy a utilizar la crush para mostrarlo. Y se infla. Y luego desinfla. Eso. Se infla y desinfla. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un calentamiento de manos. Se llama chispitas de luz. Entonces, vas a estirar los brazos de esta forma. Y en este movimiento vas a cerrar el puño y abrirlo. Cerrar el puño y abrirlo. Cuando cierras y abren los puños, también cierras y abren los ojos. Como unas chispitas. Y sonríes. Porque es chistoso. Este es un ejercicio, una práctica de coordinación. Dos movimientos más. Dos chispitas más. Y mantienes ahí los brazos estirados. Nuevamente, tomas aire por la nariz. Inflas ese globo, ese balón. Y botas el aire por la boca. Desinflando el globo. Muy bien. Ahora, vamos a soltar los músculos de la cara. Vamos a soltar la cara. Entonces, para eso, voy a hacer frente a mí, mi familia, mi papá, mi mamá. Y vas a hacer muecas. Todas las muecas que quieras. Todas las muecas que quieras. Vas a hacer muecas. Y soltando todas las muecas para ir soltando la tensión de la cara. Más muecas. Más muecas. Más muecas. Entre más muecas hagas, mucho mejor. Eso. Vas soltando, haciendo más, más muecas. Eso, Ayana. Y sonríes, sonríes. Sonríes. Eso. Dos muecas más. Sigues haciendo dos muecas más. Y ahí. Ahora, vamos a hacer, vamos a imaginar que este viaje es un viaje y en realidad es un viaje al corazón. Entonces, te vas a reunir con tu familia y vas a cambiarte tu nombre. Te vas a poner un nombre mágico. El nombre que siempre has querido. Oye, has dejado de ser Clarena. Ha dejado de ser Orlando. Y ha dejado de ser Ayana. Y cada uno nos vamos a poner un nuevo nombre. Un nombre mágico que es el que vamos a utilizar en esta práctica. Entonces, ahí vas a compartir con tu familia cuál es el nombre mágico. Y también van a decidir en qué transporte vamos a hacer este viaje. Se van a imaginar que hay un transporte mágico, el que ustedes quieran. Que los va a llevar durante todo el viaje de la práctica. Del viaje al corazón. Nosotros elegimos nuestra bicicleta. Bueno, la bicicleta es una bicicleta mágica que tiene tres puestos donde vamos los tres. Y tiene un arcoiris. Además, tiene una canastilla para llevar a nuestros tres amigos. Tiene un arcoiris intergaláctico. Y puede volar. Puede volar con sus llantas. Viaja por todo el cielo. Y ese es el transporte que nos está llevando. Entonces, cada uno ahí, cada familia, va a crear ese transporte que los va a llevar. Y se van a decir su nombre mágico. Entonces, va a decir, yo soy, en mi caso, yo soy mariposa. Yo soy ayogaláctico. ¿Y ahí Ana es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy... ¡Risas! Ella ya nos dijo. Entonces, ahí, en familia, van a crear ese nombre mágico. ¿Quién eres? Cuando suene la campana, esta campanita, entonces, van a visualizar que se suben a este transporte mágico. Van a imaginar. Y cada uno va a ubicar un espacio en ese transporte mágico que nos va a llevar al corazón. Y ahora vamos, ya en ese transporte mágico, vamos a bailar un rato. Entonces, vamos a movernos ahí un poco. Vamos a ir calentando la cadera para empezar con las asanas. Vamos, seguimos con el movimiento. ¡Vamos! Se menea, se menea, se menea con el baile de la ciudad. Y ahí con el movimiento, vas a ir a cuatro apoyos. Es decir, que te vas a... vas a llevar tus manos frente a ti y tus piernas. Vamos a hacer la postura del gato-vaca. Llevas tus manos. Apoyas bien tus pies en el tapete. Tu cabeza va a mirar hacia abajo. Y vas a hacer como una vaca. ¿Cómo hace la vaca? Y vuelves. A la vez, nuevamente la posición inicial. Otra vez haces como una vaca. Te aseguras que tu columna baje bien. Cerque. Nuevamente. Y ahora vamos a hacer la posición del gato. ¿Cómo es un gato cuando se pone bravo? Se eleva, se encrespas, se encrespas, se encrespas. Y haces... Nuevamente. Vuelves a la posición inicial. Y te encrespas como un gato y maullas. Y ahora vamos a combinar el gato con la vaca. Entonces iniciamos. Vaca. Gato. Vaca. Gato. Miau. Y ahí continúas. Continúas en el movimiento. Como una vaca. Como un gato. Como una vaca. Como un gato. Continúas. Vamos a hacer un par de gatos y vacas más. Como gato. Como vaca. Como gato. Como gato mía. Y la próxima vez que vuelvas a la vaca te quedas ahí. Tomas aire por la nariz. Y lo botas por la boca fuerte. Y vuelves a la posición. Ahora sigues ahí en cuatro apoyos. Y vamos a hacer la postura del león. Entonces para eso, como hace el león. Vamos a estar ahí. Vamos a empezar. Vas a empezar a mover tus manos como un león ahí en la misma posición. ¿Y qué hace el león? El león ruge. Y abro bien la boca. Y saco la lengua. Respiro como un león. Tomo aire por la nariz. Y la boto por la boca sacando la lengua como un león. Eso. El león abre bien la boca. Tomo aire por la nariz. Y lo boto por la boca como un león. Saco la lengua. Nuevamente tomo aire por la nariz. Y boto el aire por la boca sacando la lengua como un león. Vamos a hacer dos posiciones más de león. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la postura del perro acá abajo. Para los que tienen perritos, se han dado cuenta. Vamos a imaginar que el perrito va a sacar su colita. Que nos llegamos a la casa y que nos va a saludar. Entonces apoyo mis pies. Apoyo mis pies. Y levanto mi cola como si fuera la cola del perrito. Y sacudo ahí, sacudo ahí. La cola del perrito. Eso. Ahí sacudo, sacudo. Y voy a empezar a mover mis pies como si el perrito estuviera sacando tierra del parque. Eso. Todo el peso está en tus manos. Ahí, nuevamente muevo la cola como un perrito. Y me ayudo moviendo los talones y los pies. Ayudo moviendo los talones y los pies. Y me quedo ahí con la colita elevada del perro. Me quedo con la cola elevada del perro. La cabeza va entre los dos brazos. Sostengo y respiro. Mantengo la respiración ahí. Perfecto. Ahora llevo mis rodillas al piso. Mis rodillas al piso. Me mantengo ahí. Bajo los pies sobre el tapete. Me voy a deslizar como una serpiente. Como una cobra me voy a deslizar. Me voy a deslizar como una serpiente. Como una cobra. Llevo todo mi cuerpo al piso, al tapete. Apoyo mis brazos debajo de mis hombros. Junto los pies. Y con las manos me elevo como una serpiente. Como una cobra. Inhalo. Tomo aire por la boca, por la nariz. Y si quiero puedo sacar la lengua como una serpiente. Exhalo, volto el aire por la nariz y va. Nuevamente tomas aire por la nariz. Y te elevas como una serpiente. Como una cobra. Ahí sostienes, sostienes. Puedes mover también la boca, la lengua como una serpiente. Y exhalas por la boca y bajas. Nuevamente vamos a hacer la última cobra. Tomamos aire por la nariz. Te sostienes ahí en la postura. Exhalas, botas por la boca y bajas. Ahí sueltas tus manos, las dejas junto a tu cuerpo. Descansas con la cabeza sobre el piso. Ahora nos vamos a ir al mar. ¿Cuál es el animal más, uno de los animales más grandes que habitan en el mar? ¿Cuál? El tiburón. Entonces, vas a llevar tus manos aquí atrás. Que las manos te toquen la cola. Tu cabeza está al frente. Vas a dejar los pies en el piso. Y te vas a elevar tu pecho. Inhalas, es decir, tomas aire por la nariz. Y tú, te levantas. Y tus manos son la aleta del tiburón. Sostienes ahí. Botas el aire por la boca y bajas. Ahí descansas un poco como el tiburón que va nadando. Se mueve en el mar. Hacemos dos posturas más del tiburón. Nuevamente inhalas por la nariz. Tomas aire por la nariz. Y te elevas como un tiburón. Y elevas su aleta. Te sostienes ahí. Botas el aire por la boca y bajas. Último tiburón que vamos a hacer. Entonces, tomas aire por la nariz. Elevas la aleta del tiburón. Y botas el aire por la boca y bajas. Y descansas. Descansas con tus manos. Ahí. En el piso. Ahora vamos a ir al reino de los reptiles. Vas a apoyarte, ayudarte con tus manos cerca de tu pecho. Y te vas a levantar. En esta postura vas a ayudarte con tus rodillas. Vamos a quedarnos sentados sobre las rodillas. Vas a sentar sobre tus rodillas. Listo. Aquí me voy a correr para que me veas mucho mejor. Listo. Listo. Y vas a llevar tu pierna derecha al frente. Llevas tus manos aquí detrás. Y te quedas ahí mirando hacia el frente. Quieto, quieta como un lagarto. Inhalas, respiras tomando aire por tu nariz. Y lo botas por la boca. Como si estuvieras soplando el chocolito de la mañana porque está muy caliente. Nuevamente inhalas. Y botas el aire por la nariz, por la boca, perdón. Ahora cambiamos. No más. Llevas tu pierna izquierda, la pierna contraria. Mantienes aquí tus manos en la cintura. Y te quedas ahí, quieto, quieta. Como un lagarto, como un reptil. ¿Has visto que ellos cuando están en un árbol o en una piedra, únicamente mueven los ojos? Vas a mover los ojos hacia la izquierda y hacia la derecha. El resto del cuerpo se queda quieto. Sigue respirando, no te quedes sin respirar. Y ahora sueltas, te vas hacia atrás y llevas tu pierna nuevamente sobre tus rodillas. Ahora vamos a hacer, dentro del reino de los primos de los lagartos, hay un animal muy bonito que se llama la rana. Entonces vamos a hacer unas ranitas. Vamos a hacer, vas a sentarte aquí a juntar tus dos talones. Los vas a pegar. Te vas a apoyar con las manos, que son como las ranitas, y hacemos una posición de ranita. Eso. Una posición de ranita. Entonces ahí en esa posición de ranita, vamos a saltar. Inicialmente vamos a hacer cinco. Si puedes hacer más, vamos a once. Entonces vamos a contar. Inhalas en el momento de subir, entonces uno, y saltas como una ranita. Y vuelves. Ahora dos, y saltas como una ranita. Siempre manteniendo esa posición. Ahora tres, y saltas como una ranita. No olvides de respirar. Cuatro, y saltas como una ranita. Cinco. Yo creo que podemos hacer otros cinco más. Nuevamente, otra ranita. Uno. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahí te vas a ayudar con las manos. Vas a ir nuevamente a cuatro apoyos. Y ahora, saliendo suavemente la postura, te vas a acostar. Y te vas a abrir así, como si fueras una estrella de mar. Te vas a acostar. Vas a separar tus piernas y tus pies y tus manos al ancho del tapete del mar. Como una estrella de mar. Eso, como una estrella de mar. Sigues como una estrella de mar. Ahí puedes mover los brazos y las piernas como una estrella de mar. Como haciendo angelitos en la nieve. Nuevamente, vamos a hacer dos movimientos más. Eso, muy bien. Muy bien. Y ahí, en esa misma postura, no te vayas a levantar. Vas a llevar tus manos al pecho. Perdón, tus rodillas al pecho. Tus rodillas al pecho. Vas a separar las piernas. Y con las manos te vas a tocar los tobillos. Te vas a quedar ahí en esta postura. En esta postura. Si puedes, mírame. Y te vas a balancear hacia izquierda y derecha. Esa es la postura del bebé feliz. Es decir, eres un bebé que se está moviendo de lado a lado. De izquierda a derecha, como los bebés. Eso. Muy bien. Ahí veo mucho movimiento. Levanta los pies. Levanta las piernas. Eso. Muy bien, así. Las rodillas van hacia el pecho. Muy bien. Rodillas al pecho. Te vas moviendo hacia la izquierda y la derecha como un bebé. Muy bien. Vas a hacer dos movimientos más. Y cuando suene la campana, detienes el movimiento. Te quedas ahí, acostada, acostada. Suavemente. Sientes tu cuerpo. Haces la menor cantidad de movimientos posibles. Bajas los, ya bajas las rodillas. Bajas los pies. Te acuestas. Y sientes tu cuerpo. Sientes el movimiento y la energía en tu cuerpo. Respiras tomando aire por la nariz. Mucho, mucho aire por la nariz. Y lo botas por la nariz. Nuevamente. Tomas bastante aire por la nariz. Y lo botas por la nariz. Y ahí le agradeces a tu cuerpo por estos asanas y estos movimientos. Y ahora te vas a girar hacia uno de los costados. Ya sea a la izquierda o a la derecha. Y suavemente con tus manos te vas a ayudar a ir otra vez a postura fácil. Ahí vamos ahora a hacer unas prácticas de respiración que se llaman pranayamas. Estas prácticas nos ayudan a volver a estar en tranquilidad cuando de pronto estamos molestos o molestas por algo. Tenemos, estamos agitados, ansiosos, ansiosas. Estas prácticas de respiración nos ayudan a volver a nuestro corazón. Entonces vas a juntar tus manos. Y vas a imaginar que tus manos son un pocillo donde sirves tu bebida caliente preferida. Chocolate, chocolisto, té, agua panela. La bebida caliente que quieras. Y la vas a llevar cerca del corazón. Ahí vas a tener tu taza de bebida caliente. Y cuando vas a tomar aire por la nariz, la acercas y hueles ese delicioso olor de esa bebida caliente. Sientes cómo es el olor y esa frescura de esa bebida entera por tu nariz. Pero como está caliente y toda no te la puedes tomar, al botar el aire lo botas soplando. Para enfriar esa bebida caliente, nuevamente te acercas la taza hacia tu cara, inhalas, tomas aire por la nariz. Sintiendo ese olor y lo caliente de tu bebida preferida, pero la quieres enfriar para poder tomártela, entonces botas el aire por la boca soplando. Y así continúas hasta que yo te dé una nueva instrucción. Continúas tomando aire de esa taza caliente. Nuevamente, tomas aire por la nariz y sigues sintiendo el calor de tu bebida caliente. Y ahora la vas a enfriar. Continúas ahí con los ojos cerrados. Continúas ahí con los ojos cerrados. Llevas toda tu atención ahí en los ojos cerrados. Continúas. Sigues con tu taza caliente cerca de tu pecho, de tu boca. Disfrutas esa bebida y nuevamente la enfrías. Cada vez que te sientas ansioso o ansiosa por algo, ya sabes que puedes volver a tu taza de tu bebida caliente. Sigues con los ojos cerrados. Puedes escucharme en las instrucciones, no hay necesidad que abras los ojos. Sigues ahí dentro de tu corazón. sigues ahí nuevamente con tu taza vas a hacer dos inhalaciones más, vas a sentir la taza dos veces más de la bebida caliente y la enfrías y una vez más muy bien ahora vamos a hacer otra respiración a la que puedes volver siempre que te sientas molesto o molesta por algo entonces te voy a dar las instrucciones vas a imaginar que tienes una flor vas a juntarte voy a acercar la cámara para que me veas tus manos vas a juntarlas así tus dedos pulgares y tus dedos meñiques o tus dedos chiquitos y vas a formar una flor vas a formar una flor muy bien la vas a llevar cerca de tu pecho de tu centro en el corazón y cuando inhalas cuando tomas el aire por la nariz la ofreces a tu mamá a tu papá a todo el mundo tomas aire por la nariz y la llevas frente a ti y cuando vas a exhalar es decir botar el aire por la nariz la conviertes en un corazón que va a ir aquí al centro de tu corazón entonces nuevamente tomas aire por la nariz y formas la flor la ofreces y cuando exhalas formas el corazón que llega al centro de tu pecho inhalas botas el aire por la nariz y formas un corazón y ahí continúas en la práctica continúa y te voy a voy a ayudarte con una música podemos hacerlo así con el ritmo de la canción si lo están escuchando eso así un brazo y sol suponemos a la canción y todo lo que salió es Vas a hacer dos respiraciones más. Y al escuchar la campana vas a detenerte ahí y cierras los ojos, llevas tus manos al centro de tu pecho y tus manos van a formar ahí una paloma, cierras los ojos y sientes tu corazón, sientes tu corazón como palpita. ¿Sigues ahí? Y te relajas así con el ritmo de la canción, te vas moviendo de un lado hacia otro así, ahí sentado, sentada. Agradeces a este momento y a tu corazón. ¡Vamos! 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 Se sigues moviendo, se sigues moviendo. Ahora detienes el movimiento. Y nos vamos a transformar. Nos vamos a transformar, ya sabemos que vamos en un viaje mágico. Y ahora te vas a ir nuevamente a sentar sobre tus rodillas y nos vamos a transformar en un animal, en un animal que cada uno quiera. Puede ser un animal terrestre que camina por la tierra, del bosque, de la selva, de la llanura, o te puedes convertir en un animal que vuela, que vuela por las montañas, que vuela sobre el mar, o te puedes convertir en un animal que va por sobre la tierra como un reptil, como una serpiente. O te vas a convertir en un animal que vuela por el mar. Si es un animal que no existe sobre esta tierra, también te puedes convertir en ese animal. Entonces, vas ahí a imaginar que vuela es el animal, y cuando ya tengas tu animal, entonces junto con tu familia, vas a empezar a jugar. Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, una pantera. Me voy a empezar a mover, y a caminar, y a mirar a mi familia, a mis papás. Voy a jugar, y voy a rugir. Voy a dejar que mi imaginación vuele. Voy a imaginar. Y ahí, vas a crear tu animal. No vas a decir cuál es el animal, para que tu familia adivine qué animal es. Eso, ahí. Salud. Y vas a jugar ahí con la música. Me gusta bailar la música. En la manga mü intiaban vuelos con efectos en aquel lado. El monstruo de la laguna , Para un lado y para el otro, parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos. Para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros. Para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Ahí continúas, continúas, no pares, no pares. Los animales siguen ahí caminando y ahora van a empezar a tocarse. Es decir, si yo voy pasando, me rozo ahí con el otro animal que está en mi familia. Y vamos ahí a jugar, a jugar. Y vamos a hacer los muecas ahí enfrente. Vamos a jugar, a jugar. Los animales, eso. Eso, estoy viendo, hay muchos animales. Eso. Eso, eso. Vamos ahí, sigues ahí. Y nos vamos a tocar. Si los animales tienen colita, entonces vamos a tocarnos ahí con la colita, con las colitas. Vamos a juntarnos ahí con las colitas. Y con las garras o con las manos o con las alas. Eso, sigues ahí en el movimiento. Y de repente te detienes. Te detienes. Te detienes ahí. Y te vas moviendo poco a poco. Para ir acercando las patas o las garras de los pies, de los animales. Te vas juntando los pies, poco a poco ahí. Y con mis garras, con mis manos, voy a empezar a hacerme masajes en los pies, en las garras, en las aletas, en las patas. Eso, ahí. Sigues ahí en el movimiento. Ahí. Y ahora voy a juntar las patas, garras, manos, aletas con los otros animales. Entonces, vamos ahí a jugar, a jugar. Es una selva de animales de pies, y de garras, y de patas, y de aletas. Y ahora, cosquillas. Los animales se van a hacer cosquillas. Con las aletas, las garras, las patas, se van a hacer cosquillas. Van a revolcarse ahí, en esa tierra, en esa agua, se van a mover, a mover, a mover. Con las cosquillas. Eso, eso, con las cosquillas. Con las cosquillas, se van a hacer cosquillas ahora. Ahora, cosquillas, los animales. Eso, se van a hacer cosquillas. Y vamos a empezar a reír. Ja, 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 ja. Vamos a empezar a reír. Ja, 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 ja. A reír. Eso, a reír. Si no tengo muchas ganas de reír, igual voy riendo. Eso, cosquillas, cosquillas. Y ahora, vamos a juntarnos, vamos a juntarnos con mi familia. Y vamos a rodar, a rodar hacia los lados. Vamos a rodar hacia los lados, ahí, con un animal. Vamos a rodar, ahí. Vamos a rodar, a rodar, en el piso, en el piso. Vamos a rodar, al piso, al piso, a jugar. Vamos al piso, a rodar, al piso. Eso, eso, sin miedo, somos niños. Los niños, las niñas, ruedan en el piso. Eso, papás, también a rodar, a rodar. Eso. Muy bien. Eso, ahí, nos vamos siguiendo. Vamos a dejar que nuestro cuerpo haga un movimiento. Sigues ahí en el movimiento. Deja que tu cuerpo descubra nuevos movimientos. Y vamos con una canción sorpresa para el movimiento. Eso, con esta canción no se van a quedar quietos, ni quietas. Eso, con esta canción no se van a quedar quietos, ni quietas. Y vamos a bailar. Ya te puedes sentar si quieres, puedes seguirte moviendo, bailando, bailando con la música. ¡Bailando! 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 Esta canción no se van a quedar quietos, ni quietas. Ya te puedes sentar si quieres, pero no se van a quedar quietos. y Eso, seguimos en el movimiento, en el baile. Me muevo tanto, tanto, que termino así, con mucho, mucho movimiento, mucho calor. Eso, mucho calor, sigo moviéndome, moviéndome, movimiento. Bailo como si nunca hubiera bailado. 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 Muy bien, y ahí llevas nuevamente tus manos al centro de tu pecho y sientes como tu corazón palpita. Cierras los ojos y sientes la vida dentro de ti. Dentro de cada uno de nosotros. Cierras los ojos, mantienes los ojos cerrados. Y ahora, suavemente, con la menor cantidad de movimientos posibles, nos vamos a sentar espalda contra espalda. Y van bien juntas las espaldas, van a imaginar que esas espaldas son el tronco de un árbol. Eso es la familia, un árbol. Que tiene raíces. Entonces voy a, con los ojos cerrados, vas a imaginar que tus pies son las raíces del árbol y que están conectadas ahí con la tierra. Con el centro de la tierra. Sigues ahí imaginando. A tus raíces conectadas con la tierra. Ahora, esas raíces van subiendo por tus piernas. Y por tus piernas sigues subiendo hasta tu cintura, hasta tus caderas, tu cintura. Y ahí te sientes. Como el tronco de un árbol, junto con tu familia. Están creando ese árbol de la vida. Y esas raíces, que son de luz, van llegando hasta tu corazón. Ahí llegan a tu corazón. Y se abre como una semilla. Ahí dentro de tu corazón se abre como una semilla. Es una semilla de luz, del color que ustedes quieran. Y suavemente, ahí desde la semilla, voy a abrir mis brazos, que son las ramas del árbol. Son las ramas del árbol, de ese árbol que es mi familia. E imagino que de mis manos salen más ramas. Salen muchas ramas, muchas, muchas ramas. Y mi árbol va creciendo y se va hasta el infinito. Y se encuentra con las ramas de los otros árboles que están aquí. Y se encuentran todas esas ramas. Y ahí, con las ramas tocándonos, nuevamente llevo mis brazos al centro de mi corazón, al centro de mi pecho, tocando esa semilla luminosa. Y ahora esa semilla va a empezar a moverse, a viajar. Y va a subir hasta mi garganta, hasta mi cuello. Ahí sigue iluminando mi garganta, mis palabras. Y sigo creando ese árbol de mi familia. Y ahora esa semilla sube por mi boca, por mi nariz. Siento ahí ese calorcito de esa semilla. Y llega hasta el centro de mi frente. Ahí siento cómo se mueve, cómo titila, como si fuera una estrella. Ahí sigue titilando, siento esa luz. Mantengo los ojos cerrados. Y siento ese árbol que es fuerte, que es grande, que es abundante, que siempre me da amor, que siempre tiene amor para mí, para mis hermanos, para mis hermanas, para mi papá, mi mamá, mis abuelitos, mis tías, para toda mi familia y para la familia del mundo. Y ahora esa semilla que tengo en el centro de la frente va a subir hasta la cabeza, hasta la coronilla, hasta la punta de la cabeza. Y ahí van a ser, van a ser como una flor, una gran flor, una flor luminosa, del color que yo quiera, del color que ustedes quieran. Van a imaginarla, van a crearla como ustedes quieran. Es una flor, es la punta de su árbol. Y ahí siguen con los ojos cerrados. Y me entrego a ese árbol, me entrego a ese árbol. Que es mi familia. Sigo con los ojos cerrados. Somos la luz del bosque, Espíritu de todas las ciudades. Somos la luz divina, La sabiduría de los madres. Somos la luz del bosque, Espíritu de todas las ciudades. Somos la luz divina, La sabiduría de los madres. Transformamos el dolor, Trayendo todo a la luz. Transformamos el dolor, Trayendo todo a la luz, Con el Espíritu de amor, Todo el día y la noche. Con el Espíritu de amor, Todo el día y la noche. Amén. Amén. ¡Suscríbete! 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 todo el día y la noche porque el Espíritu le llamó todo el día y la noche todos estamos buscando felicidad y cantar no podemos reír con cariño nuestra naturaleza toda la belleza esta canción está viviendo el corazón está viviendo nuestra fuente de amor nuestra fuente de amor por la vida brilando por la vida brilando por la vida brilando somos la luz del bosque Espíritu de todas la ciudad y ahí suavemente sin abrir los ojos siguen ahí en su árbol que es la familia y con esta pura vida que tenemos ahora con todo este amor en el corazón vas a tomar tus tu cuaderno o hojas y vas a traer los colores o lápices de colores o marcadores y junto con tu familia en un mismo cuaderno en una misma hoja van a dibujar la experiencia de hoy van a dibujar como quieren que sea este nuevo planeta van a dibujar el planeta tierra lleno de amor de vida de paz de igualdad de equilibrio van a dejarse llevar por esa creatividad que tiene el amor y vamos a seguir aquí yo voy a acompañarlas con la música y después de esto finalizamos con la práctica con un mantra muy bonito por ahora entonces ese árbol ese tronco se va a voltear nuevamente se van a mirar vamos a empezar a dibujar y a construir esta nueva realidad de planeta y de vida que queremos porque recuerden que somos la luz del mundo les contamos que nuestra profesora guía se quedó dormida ella se dio cuenta que cumplimos la meta y ya se fue al astral a descansar a encontrarse allá con todos los otros angelitos que nos cuidan se han quedado con todos los señoritos que nos cuidamos que nos cuidamos y ya se han quedado y ya ¡Gracias! 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 Vamos a dar dos minutos más para construir. Si en dado caso no lo terminan, pues pueden, después de que terminemos la práctica, continuar con el finalizarlo. Aquí hay además. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Half sv неё! ¡R notes también! ¡Gracias! y y y y y Amén. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare, Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Gracias. 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 Ya la profesora se despertó, entonces va a venir a tomar nota de la práctica. Entonces ahora vamos a dejar ahí el dibujo y se van a sentar en círculo, así como lo hacían nuestros abuelos, nuestros abuelos indígenas, ancestros que se sentaban en círculo para finalizar, un círculo de amor. Y vamos ya para finalizar, vamos a cantar, bueno, sí, como a cantar un mantra. La profesora está aquí, se despertó. Entonces con las manos, las manos también vamos a hacer unas mudras, mudras son símbolos que se hacen con las manos. Entonces vamos a empezar con el dedo pulgar y el dedo meñique, perdón, el dedo pequeño. Entonces vamos a cantar o a entonar este mantra que es, mucha paz para mí. Mucha paz para mí, mucha paz para ti, mucha paz para el mundo. Mucha paz para ti, mucha paz para el mundo. Entonces, no importa si te pierdes con los dedos o con, yo voy a ir guiándolo. Entonces nuevamente te sientas ahí en postura fácil, en círculo junto con tu árbol, tu árbol es tu familia. Y con las dos manos, vamos a juntar las dos manos llevándolas sobre las rodillas. Y empezamos con el dedo meñique. Mucha paz para mí, mucha paz para ti, mucha paz para el mundo. Mucha paz para mí, mucha paz para ti, mucha paz para el mundo. Y vamos, cuando lleguemos al mundo, vamos a cerrar los ojos y vamos de verdad a creer que toda esta paz que hay en nuestro corazón se va al mundo, a todo, a todo, a todo el mundo, a todo el planeta. Entonces cierra los ojos y te guías por mi voz. Nuevamente inhalas, tomas una respiración por la nariz y continuamos. Mucha paz para mí, mucha paz para ti, mucha paz para el mundo. Y ahí suave lo vamos diciendo. Mucha paz para mí, mucha paz para ti, mucha paz para el mundo. Mucha paz para mí, mucha paz para ti, mucha paz para el mundo. Mucha paz para mí, mucha paz para ti, mucha paz para el mundo. Mucha paz para mí, mucha paz para ti, mucha paz para el mundo. Y en esta última que hacemos cuando lleguemos al mundo nos quedamos ahí con las manos en el centro del corazón. Mucha paz para mí, mucha paz para mí, mucha paz para ti, mucha paz para el mundo. Y ahí llevamos las manos al centro del pecho, en nuestro corazón energético, con los ojos cerrados. Imaginamos nuestro planeta, nuestro mundo en equilibrio, brillante, con mucha agua limpia, con la nieve en los polos, con la nieve en las montañas donde hay nieve, con los animales en su casa, en su hábitat natural, con los bosques limpios, un aire sano, un aire que podamos respirar. Lo imaginamos un planeta luminoso, sano, amoroso, dentro de todas las personas que lo habitamos, vivimos en paz, vivimos en tranquilidad, en igualdad. Y inhalas ahí, tomas una respiración profunda por la nariz y te llenas de todo ese amor que va a nuestro planeta. Y exhalas por la boca ese rayo de luz que envías de la sanación al planeta, a nuestra casa, a nuestro árbol. Y sigues imaginando a nuestro planeta. Sigues imaginando y visualizando a nuestro planeta sano, amoroso. Sigues imaginando y visualizando a nuestro planeta. Sigues imaginando y visualizando a nuestro planeta. ¡Gracias! 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 Acuesta sobre tu espalda. Vamos a entrar en la postura de Shavasana. De descanso. De meditación. Pero esta postura va a ser diferente. Ahí acostaditos se van a juntar como familia. Como si fueran una una oruga. Se van a hacer cucharita ahí. Abrazados todos. abrazados como ese envueltos, como ese árbol de la vida que son ahí en cucharita, abrazados todas las familias si tienen perrito también, el perro está bienvenido la mascota, el gatito y nos vamos a abrazar en un abrazo de amor como el abrazo que nunca, nunca nos hemos dado nos lo vamos a dar hoy muy muy fuerte con nuestra familia nuestros papás, nuestros hermanos hermanas, hijas, hijos y si nuestra familia no está acá cerca, nuestros abuelitos papás, les vamos a enviar también ese abrazo en la distancia les vamos a decir que los amamos mucho y nos vamos a decir que nos amamos mucho vamos a decir que nos amamos mucho que no hay que tener miedo o si tenemos miedo que lo vamos a respirar que nos apoyamos que estamos juntos juntas y que vamos a salir de todo esto como una nueva familia y nos respiramos es decir tomamos aire por la nariz y botamos el aire por la boca suavecito y nos seguimos abrazando en ese abrazo delicioso de amor en ese abrazo de domingo de luz de resurrección así seamos católicos o no es un día en que la luz vuelve al mundo y así nos sentimos ahí nos podemos echar la pierna encima también que rico que es el amor poder amarnos así poder abrazarnos así esta es la mejor medicina que tenemos y no cuesta nada pero no se va a ser y no lo hagas que es lo que es lo que que es lo que ¡Gracias! Ahora, volvemos al espacio y nos vamos a ir soltando y soltando las piernas, los manos, los pies. Y suavemente vamos a volver a levantarnos. Y vamos ahí a terminar en un baile, en un movimiento de familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por la práctica, muchas gracias por este espacio, gracias por estar aquí. Bienvenidos nuevamente a mi casa, nuestra casa. La Kini también es casa de ustedes. Los invitamos esta noche a las seis de la tarde. Vamos a tener el cierre final del reto de Coronamor. Entonces, los invitamos también a la práctica. Y vamos ya, como ritual, voy a abrir los micrófonos o pueden abrir los micrófonos para que en una palabra, en una frase, nos compartamos la experiencia o la práctica, el agradecimiento, lo que queramos compartir, ya como cierre. Tienes los micrófonos abiertos, Clary, hermosa, divina la práctica. Te agradezco infinitamente este espacio, toda la magia que creaste en familia. Gracias, gracias. Toda la sanación que le mandamos al planeta, a todos, gracias. Infinitas. Y pueden decir sus palabras, tienen los micrófonos abiertos. Muchas gracias, Clary. Estuvo súper linda la práctica. La disfrutamos muchísimo. Precioso. Un beso a todos. Muchas gracias, Clarena, a todos. Muy bella la práctica. Me sentí en complicidad con mi familia presente y con mi familia en la distancia. Mucho amor, mucho amor. Gracias a todos. Gracias, Bella. Gracias, tía. Estuvo muy chévere. Gracias, Mimoti. Gracias. Bueno, Ayana, espérate ya, ella se va a despedir de ustedes. Espérame que está dormida. Amor, la puedes traer. Ya se va a despedir de ustedes. Muchísimas gracias. Que disfruten, terminan de disfrutar este domingo. Que la hay un servicio bonito y, bueno, aquí se va a despedir la profe. Gracias. Que chau, que hicieron un muy buen trabajo. Que hicieron un buen trabajo todos. Nos está diciendo desde el astral. Cristina, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes la voz también? Quería decir nada más, muchas gracias. Nosotros estamos un poquito enfermos y esperamos muchas horas en el mundo como tú. Y esto ha sido muy, muy lindo compartir con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Orlando. Gracias, profesora Líder. Gracias, Inglaterra. Gracias. Trat nada más a ustedes. Que pasen un muy, muy lindo día. Y recuerden que somos un buen mundo. Gracias. 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 Gracias.